Aproximadamente dos o tres días atrás de estas elecciones comenzó a circular un audio en donde un supuesto o susodicho alto dirigente del PRM hablaba en nombre del presidente Luis Albinader diciendo que se tenía que sacar un 70% sí o sí y que se tenía que usar todos los elementos a mano disponibles porque el poder si se va a perder se arrebata y de inmediato hay quienes, entre ellos comentaristas, comenzaron a decir, mírenlo ahí, mírenlo ahí, el oficialismo va con toda la malicia del mundo y en este comentario sin ánimos de exculpar al oficialismo sino quizás hasta dibujar un escenario adverso vamos a analizar esto no de esa forma tan superficial porque si usted está compitiendo, y aquí arranco con la reflexión contra un oficialismo que no sólo tiene todos los recursos disponibles sino que está dispuesto a utilizarlo usted tiene que sentarse y reflexionar al más alto nivel qué rayos es lo que usted va a hacer para darle frente o casa a ese adversario que tiene todos los recursos económicos a mano porque aunque sea una batalla difícil no significa esta realidad que la misma esté perdida del todo y a mí se me ocurre, reflexionando sobre este bendito audio que tanta carpeta dio y que tanto meritó que otros colegas hicieran contenido sobre él a mí se me ocurre que nada más fácil que lo siguiente vamos a lanzar el audio en donde el presidente Luis Abinader se compromete a ganar en un 70% de todas las alcaldías y regidurías pero eso lo va a hacer la oposición con miras a que bueno, un 70% es un porcentaje un poquito considerable comprometedor si quedó en un 60% fácilmente podemos podemos poner patas arriba esa victoria diciendo con todos los recursos del mundo la oposición sacó un 40% la alianza le sacó un 40% y lo contuvo en un 60% artificial con toda seguridad hay un 10% ahí que se corresponde con los recursos del Estado o sea que estamos bailando pegados 50-50 en mayo ya verán es decir en vez de plantear el escenario de que sea un tema del propio gobierno que se filtró vamos a verlo en el sentido inverso una operación de falsa bandera en la política una idea brillante ejecutada por la propia oposición que le permite a su vez entonces darle un giro a los resultados por más favorables que sean los mismos pero incluso si se diese el insólito caso que el oficialismo saque un 80% podrán de todas maneras echar mano del mismo bendito argumento ya o sea decirlo el mismo bendito argumento o sea que yo me vería más tentado a pensar que ese audio lo elaboró la propia oposición pero voy ahora del otro lado y si fue el gobierno y si fue el gobierno entonces cometió un gran error en hablar en esos términos todo lo que tenía que hacer el presidente en caso de que ese audio fuese cierto era decir tenemos que ganar sí o sí no se podía comprometer con un porcentaje en particular para cuidarse de que si el asunto sale mal entonces la oposición no use eso a su favor todo el mundo aquí sabe que ganar es sacar por encima de un 50% un 55 un 60 pero un 70 la jode le da espacio a la oposición para que maniobre esto a su favor eso es si el audio es real esto es si en efecto el presidente habló en términos explícitos pudiera ser que al director de campaña mira ven acá hijo mío es un 70 que quiero ya tú sabes es un 70 y paliza no va a ser tan estulto no sé uno nunca sabe el poder hace cosas también el poder es como el tema que es de la civilización y la barbarie la civilización no elimina la barbarie la potencializa el poder no elimina la estupidez la eleva la estupidez es algo inherente a nosotros al igual que el error en algún punto nos toca ser estúpidos hay que decirlo a todos nos toca ser estúpidos en un punto X entonces si paliza dijo es un 70 que el presidente quiere bueno pues ahí ya cometió un desliz ahora bien yo voy a revelar cosas que están pasando a este segundo para que usted vea porque no depende de lo que diga un audio se me ha informado que la logística del PLD para mover la candidatura de Domingo Contreras es pésima y que contrario a lo que se esperaría quienes están moviendo la logística para que Domingo gane es la gente de la fuerza del pueblo pero los distintos reportes que me están llegando es que la logística del PLD para Domingo Contreras ha sido una miseria y cuando digo logística me refiero a estos señores el viático compra de cédula que el dinero que el asunto si porque a nivel bajo o como llaman que se yo estratos más frugales eso es lo que se maneja en las elecciones entonces la logística para Domingo Contreras por parte del PLD está en el suelo pero la fuerza del pueblo le está metiendo logística a Domingo Contreras entonces una vez más y yo creo en esto que se me dijo porque la información me la dio un dirigente del PLD que está allá y por eso yo creo en esa versión y además de que ese dirigente tiene criterio sé que no habla por hablar entonces él me está diciendo el partido no bajó la logística para Domingo quien la está moviendo es la gente de la fuerza del pueblo lo cual significa entonces que si Impólito fue a cuadrar con Leonel aquello de vender a Domingo a cambio de Carolina por el hijo del presidente Fernández que es Omar si eso fue así el acuerdo no se cuajó porque la información que tengo es que la fuerza del pueblo está tirada a la calle defendiendo que Domingo Contreras gane pero como tengo información de que dice que Carolina está arriba otros dicen que es él y hay un fuego cruzado a boca de urna yo haré lo prudente y que es lo prudente bueno esperar a la noche o un poco más tarde que ahí sabremos quien en verdad ganó o quien en verdad está arriba en este asunto señores ¿por qué digo esto? porque no bajar la logística determinante para que usted saque un 50 o un 60 o un 70 no es una nota de voz diciendo que Luis quiere que se gane con un 70 yo enarguro la hipótesis de que eso es una eso es una operación de falsa bandera de la oposición y de que el presidente no habló en esos términos y si lo hizo cometió un gran error porque con todo y todo incluso teniendo los recursos del estado a favor usted garantizar un 70% es muy difícil porque hay muchas maniobras que hacer que se pueden caer en el camino una de ellas bueno que usted dio 10 millones a un dirigente y de esos 10 millones de la logística de la famosa logística de la fiesta de la democracia ese dirigente se clavó con 4 millones y solamente bajó 6 millones incluso saber que ese dirigente se clavó con unos cuantos millones es desmoralizante porque entonces el que va a votar el que está un poco más arriba dirigiendo el grupo se cuestiona así mismo contra el fulano se metió 2 millones y miren se ve el dinero en la mano yo tengo que regar esto oh pero que pasa que él también se lo clava que él también se clava el dinero y el votante cuando ve que no es lo que le prometieron porque ya hay dos en la cadena que se clavaron el dinero ¿qué hace? se enoja vota por el otro de maldad o sea esas son cosas que por más poder que usted tenga usted no puede controlar no las puede controlar porque quedan en el ámbito de la individualidad quedan en el ámbito de la discreción quedan en el ámbito de lo que yo voy a hacer con ese dinero lo voy a entregar todo no me voy a clavar 500 mil pesos no me voy a clavar un millón por lo menos de eso estamos hablando señores entonces el poder por más omnipresente que sea no puede controlar eso por eso es un riesgo usted hablar tan ligeramente de que es un 70 que yo quiero eso es un error pero en todo caso parece ser que esa es la obsesión del presidente como también está obsesionado con sacar por encima del histórico 62% que le sacó precisamente el entonces presidente Medina en su elección al PRM y al candidato Luis Aguinader hoy presidente más cosas eso es lo que hay en juego bueno disfruten ustedes la fiesta de la democracia yo entiendo de que es hora de darle paso a candidatos emergentes los candidatos de patria libre con Fernando Abreu a la cabeza y también los candidatos de generación de servidores con Carlos Peña a la cabeza nombres emergentes que vayan oxigenando la política local señores suscríbanse activen la campanita compartan estos contenidos denle like y comentenlos tenemos la meta de llegar a los 100 millones de visualizaciones y para eso contamos contigo si estamos a 15 millones ya tenemos 85 millones y tanto de visualizaciones queremos contar contigo para llegar a la friolera suma de 100 millones de visualizaciones impolíticamente correcto plataforma que ha hecho su espacio en el ámbito de los comentarios y análisis políticos y sociales de República Dominicana gracias a ti gracias a que compartes con nosotros lo más valioso que tienes que es tu tiempo en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 1 2 3 3 6 7 9 9 12